Doctor, con respecto a esto también, digo, ¿se puede evitar de alguna forma o retrasar de alguna manera? Mira, en sí podemos actuar sobre factores vasculares, es decir, controlese la tensión arterial, controlese el nivel de azúcar, el nivel de colesterol y ácido úrico. Todos estos elementos lesionan las arterias que llevan sangre al cerebro y si no le llega la cantidad de oxígeno en la sangre, el cerebro se deteriora. Controlemos eso. Sabemos también que hay una sustancia que se llama homocisteína, que es un oxidante del cerebro, que la podemos combatir con el consumo de vitaminas del grupo B. También sabemos que la dieta mediterránea, la pueden goglear, está en todos lados, disminuye la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que ejercicios, prácticas como el mindfulness, disminuye la frecuencia de enfermedad de Alzheimer. Sabemos que el ejercicio, por ejemplo, caminar 30 minutos todos los días, mejora la actividad cerebral. Hay algunos ejercicios que son muy interesantes, que son de lateralidad. Por ejemplo, el prenderse los botones con los ojos cerrados, usar el mouse con la mano no dominante, usar el reloj en la mano derecha y no izquierda. Hay un ejercicio que hacen mucho en China que es caminar de espaldas en las plazas. Todo este tipo de ejercicios, aparentemente, reducirían la tasa de enfermedad de Alzheimer. Pero ya te digo, lo que podemos controlar, y es fácil hacerlo, son todos los factores vasculares, yendo al cardiólogo, yendo al diabetólogo, yendo al nutricionista, para que nos arme un estilo de vida más saludable. Hacer el ejercicio, pero el ejercicio humano es caminar. Hay un montón de cosas más que se pueden hacer, y que se resumen en una vida saludable. Doctor, ¿qué tiene que hacer la familia cuando ve que alguien de su entorno, o un familiar cercano, empieza a tener síntomas de Alzheimer? Bueno, primero, depende del grado que tenga. La consulta médica, el médico tiene que evaluar los factores corregibles o no. Por ejemplo, regular la presión, el azúcar, colesterol. Hay medicación que retrasa actualmente la enfermedad. Tiene mucha importancia el acompañante terapéutico, psicopedagoga. Todos hay ejercicios que se pueden hacer. Pero esto tendría que ser una intervención del Estado, ¿no? En tercera edad. Hay mucho que se puede hacer, muchísimo. Pero bueno, hasta que salga una cura. Doctor, ¿estamos preparados como país, el sistema educativo está preparado para sostener esa población? En absoluto. En absoluto. Calculá que en el 2050, ahí no más. Vamos a tener una población enorme con enfermedad de Alzheimer. Va a ser, siempre, cuando doy estas charlas digo que va a haber, hay que enfocarse en dos problemas. En lo que nos va a dejar el consumo de sustancias de abuso y quién va a cuidar a la gente con enfermedad de Alzheimer. Son dos cosas en salud pública que hay que encararlas ya. Hay que pensar la salud de 20 a 50 años, como todo en la vida. No es ya que estamos encarando a la mañana a ver qué vamos a hacer al mediodía, ni siquiera a la noche. No, 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 no. No estamos preparados. No estamos preparados. Se está invirtiendo mucho en la Unión Europea, por ejemplo, que es la población que más está envejeciendo, para diagnósticos y tratamientos. Hay algunas cosas muy interesantes, si querés te las puedo contar. Sabemos actualmente que hay una proteína. ¿Sabes por qué se produce la enfermedad de Alzheimer? Se produce la atrofia porque mueren de forma anormal y muy precoz células del cerebro. Además de morir, pierden su conexión. Esa es la causa. Ahora, ¿por qué se produce? Porque se acumulan sustancias que son tóxicas y las van lesionando. Hay una proteína, ya se descubrió, que se llama TARX, MARX, perdón, MARX 1, que protege al cerebro de la oxidación y por ende de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, si se agrega en cerebros deteriorados, los cerebros mejoran. Esa es una línea de investigación. Hay otra cosa. Mirá. Disculpen esto, ¿no? Va a decir, ¿qué es esto? Son cordones, sí. Pero bueno, supongamos, esto es un cromosoma. Hay 46 cromosomas, tenemos 46 cromosomas. Los cromosomas tienen información genética en estos que son los genes. Hay cerca de 40.000 genes. Cuando las células se dividen, es decir, se dividen, se van repartiendo esto que se llama telómero. Pero cuando hay muchas divisiones, el telómero se va achicando hasta que no hay más. Ahí la célula muere. Lo que se está haciendo a partir de una enzima que se llama telomerasa es estirarlo. Otra cosa es maravillosa. Es un estudio que hizo un japonés, premio Nobel de Medicina, estos nombres difíciles que le ponen, Shamanaka se llama, que se llama reprogramación celular. ¿Y qué es? Vamos de nuevo con el cordón. Hay muchos más genes. Este señor tomó cuatro genes. Los reprogramó. ¿Cómo los reprograma? Estos genes, hay cuatro genes, que son una especie de reloj que marca el tiempo. ¿Qué tiempo? Nuestro tiempo. ¿Sabés qué hizo? Agarró el reloj de estos genes y lo atrajo. Lo hizo girar al revés. ¿Cuál fue la consecuencia? Esas células, que eran células de piel, rejuvenecieron y volvieron a estado embrionario. Se puede parar, se puede parar en el momento que quieras. Lo hizo en células, por algo le dieron el premio Nobel, porque para colmo los manipula y los vuelve atrás. Y ya hay estudios guardados con siete cadenas que rejuveneció ratas. Es muchísima información. Ahora, rejuvenecer es casi increíble, podríamos decir. Es la inmortalidad. Me pone la piel de gasina. Es la inmortalidad. Se está haciendo. Hay muchas cosas que no se saben. Porque vos date cuenta cuánto vale para un laboratorio tener la patente de este amigo japonés. No, no hay precio. Aparte otra cosa, consiguió a partir de células crear órganos jóvenes para trasplante. O sea que este avance es, bueno, como bien decían, increíble, pero además ahora hay que lograr también tener esa tecnología o tener esos avances en cada país. ¿Cómo se va a lograr eso? Date cuenta que acá va a haber un enorme interés económico. Esto es como genética. Vos sabés que actualmente se pueden sacar genes y poner genes. De hecho, en agronomía, vos fijate que hay se tomaron genes del bambú de la India, se puso ese gen en el maíz para que el viento no lo doble. Es decir, sacar genes y poner genes. Eso técnicamente se puede hacer en humanos. Pero ya no serían humanos. ¿Por qué? Porque no tiene 46 cromosomas ni tiene 20.000 genes. Es decir, sería un híbrido. ¿Qué sé yo qué sería? lo que se viene es fabuloso. Va más allá de la lógica. Porque vos ves una película de ciencia ficción y eso no es posible. No, no. La realidad va más allá de la ciencia ficción. La nanotecnología es otra cosa importante y todo esto de trabajar el genoma humano es el futuro. Pero bueno, justamente está hablando de países mega capitalistas. O sea, que podríamos decir también que va a ser difícil que eso se pueda repartir a otros países o que otros países tengan la capacidad de tener esa tecnología o esos avances. Mira, acá va a haber un enorme problema cuando esto se empiece a difundir porque va a ser terapias muy caras y para un grupo muy selecto. Al menos al principio. ¿Qué sé yo? Es un mundo que ni me lo quiero imaginar. Directamente. Directamente no lo queremos ni imaginar. Doctor, entonces, recomendación, consejo, algo a la población para que tengan en cuenta la importancia de la salud, la importancia de cuidarse y otra cosa que quería preguntarle. Esta forma de vida que tenemos últimamente, digo, de acelerar todo, de todo hacerlo, trabajar 10, 12 horas o hacer mucho más hasta de lo que podemos hacer. ¿Esto va a empeorar también nuestra salud a mediano, largo, corto plazo? Mira, realmente estamos llegando a un nivel de confort, qué sé yo, tenemos aire acondicionado, internet, a autos, pero no estamos mejor que antes. Es decir, que la idea de tener cosas no implica felicidad. ¿Qué recomendación? Mira, recomendación es estar lo mejor posible de ánimo, camine, haga deportes, viva sano, coma sano, contrólese la presión, controle el azúcar, el ácido úrico, el colesterol, pásela bien. Los afectos, por eso, volver un poco a los orígenes, porque lo que pasa es la vida, que el tiempo pase o no pase, qué sé yo, pero se nos pasa la vida y eso no lo recuperamos, hasta que el amigo japonés nos diga cómo se reprograma, qué sé yo. Vamos a necesitar todo reprogramarnos. Doctor, bueno, muchísimas gracias, si algo más quiere agregar, obviamente puede hacerlo, pero bueno, le agradecemos mucho por toda esta información que nos brinda siempre y por siempre recomendar cuidarnos y tener en cuenta la salud. No, bueno, habría mucho que hablar, quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, traté de hacer un pantallazo de lo que era, de los síntomas, del impacto en el mundo de esta enfermedad y las ventanitas por las cuales entra un poquitito de luz en un futuro, esperemos, no tan lejano que podamos tener alguna forma de tratamiento. No a ustedes.